Muy buenas gente, vamos con la diaria C de esta semana. Ya fue repetida esta diaria como hace 3 o 4 meses, no estoy muy seguro. Y lo único que cambia respecto a esa carrera de hace meses es que han puesto neumáticos un poco más malos. Y ya está, no cambia nada más. Sigue siendo igual lo de intentar sobrevivir en la primera vuelta. Y eso, y puedes usar el BRZ o el GR86, el mismo coche, solo cambia la marca. Yo voy en el Toyota, que me gusta más, la marca de Toyota. Que lentos, tío. Ahora estoy yendo lento yo también, para chocar a nadie. A ver si puedo por fuera. No. ¿Por qué se pasa? He dejado el espacio al menos, pero al golpe... Yendo por fuera, normalmente viene muy mal. Madre mía, tío, de verdad. No podéis frenar un poquito antes, que es la primera vuelta. Otro que se va afuera. Estos dos que nos están dando de hostias, así que cuidado con ellos. No sé con quién, pero el Moscafi se ha dado en un inglés. No sé cuál de ellos. Han pasado muchas cosas a la vez. Hemos medio sobrevivido. Me han quitado deportividad encima. No sé muy bien cómo ha sido el golpe, pero diría que me han dado un golpe. Detrás. Y luego ha habido efecto Pinball ahí. El Moscafi va a ser complicado adelantarlo. Lo aviso desde ya. Me he sentido muy agresivo la hora de cerrar. Pero él me conoce, sabe que yo voy más rápido. Y ya está el de pillado muy pronto. Así que, si usa un poco el cerebro, no me cerrará tan fuerte. Que no nos conviene a ninguno de los dos. Noto una cosa muy rara en este coche. Y es que cuando vas demasiado pegado a alguien, el rebufo te perjudica. Si estás a cierta distancia, te viene bien. A la que te acercas demasiado, es como que... Siento que no puedo ir por la misma trazada, porque... Como que hay una especie de aire sucio que no debería haber con estos coches. Que me privan mucho de ir pegado a la gente. A no ser que vayan muy lento de ritmo. El Moscafi no es tan lento. No me está costando ahora mismo tener oportunidades de adelantarle. Es una cosa rara que solo he notado en esta diaria, la verdad. Con coches de calle, la primera vez que noto algo así. Es raro de explicar. Que buen ritmo de 9-3. Y tampoco me han frenado tanto. O sea... Cuando voy solo puedo hacer 8-7, cosas así. O sea, 2 minutos, 8-7, 8-5. Lo mismo me está perjudicando ir detrás de esta gente. No sé quién ha pitado. O sea, es culpa tuya. Me parece que ha pitado Moscafi. Como que no le ha dejado espacio. Por eso le ha golpeado. Esa es mi teoría. Eso sí, ahora tengo que intentar que no me la devuelvamos Moscafi. Porque... Como me adelante otra vez... Vamos a perder muchísimo tiempo. No sé muy bien el ritmo que tiene el alemán, pero... No es tan rápido como Moscafi, desde luego. Así que... Si adelanto, tiene que ser adelantamiento 100%. No me vale un paralelo. Muy bien. Moscafi se va a vengar. Bueno, ha adelantado ya no me parece. Ahora Moscaffi detrás mía no va tan rápido. No sé, es raro el rebufo, la verdad. A esta distancia el rebufo respecto yo y el irlandés, por ejemplo, creo que está bien. A la que me acerque a cuatro décimas o tres, ya me va a frenar. Es lo que estoy notando. He hecho ya varias carreras y es lo que noto prácticamente en todas, en las que alguien va medianamente rápido. Que no que sea más rápido, sino que vaya bien de ritmo, más o menos, como es Moscaffi. Es muy raro. He salido volando de aquí. Bueno, no tengo tiempo para meter el coche aquí. Menos mal que he salido rápido. Un poco regular esto. Vale, tenemos tres vueltas. Va a intentar pillar y adelantar al bolaco. Creo que ha sido una buena primera curva. En teoría debería ir el morado ahora mismo. Perfecto. No va lento, eh. Me va a costar pillarle. Estoy recortando, pero... Hay que adelantarlo después de pillarle. Que no es fácil. Con el ritmo que tiene, me temo que va a ser complicado. Adelantarle. T kleiner. Me va a decir. Realmente, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está poniendo nervioso Te la ha sudado, ¿no? Pues ruedas sucias, muy bien Todavía tengo ruedas sucias, tío Venga, hombre ¿Cuánto dura la puta broma? Todavía están sucias, tío Alucin Creo que ya están bien Me ponte nervioso otra vez Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros videos. Adiós.